Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Viernes, viernesito futbolero y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección de Chile femenil en la gran final de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos y antes de comenzar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes apoyan a la selección mexicana femenil y si ustedes creen que las chicas vencerán a la selección de Chile y serán las campeonas de los Panamericanos. Amigos como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos y si tú no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no se pierdan de la mejor información de este México contra Chile femenil. Y vámonos, viernesito futbolero y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo y es que amigos el día de hoy se juega la gran final del fútbol femenil entre la selección mexicana femenil y la selección de Chile femenil de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos y es que después de una fase de grupos impecable la selección de México, las chicas llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y bueno el día de hoy se enfrentan a la selección de Chile. Chicos vayan poniéndose cómodos y es que en este vídeo voy a darles los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo, de esta gran final. Así que chicos pónganse bien cómodos, no olviden suscribirse, dejar su like y sobre todo pónganse cómodos y quédense hasta el final de este vídeo. Así es amigos, chicos comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan a la selección mexicana femenil. Dejen un buen comentario mandándoles muy buenas vibras y esperemos que el día de hoy saquen la medalla de oro en estos Panamericanos. Las chicas, el tricolor femenil, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Jamaica en la fase de grupos a la cual golearon 7 goles a 0. Después se enfrentaron a la selección de Chile, selección que curiosamente se enfrentará en el día de hoy y también terminaron por vencerlas 3 a 1. Después amigos, en el tercer partido se enfrentaron a la selección de Paraguay y no tuvieron problemas para de ahí dar el paso a la gran semifinal, donde se enfrentaron a la selección argentina, donde sin más las chicas de la selección mexicana femenil las terminaron por vencer 2 goles a 0. Y bueno, el día de hoy amigos llegan a la final con un paso perfecto, con un paso impecable y se enfrentan a la selección de Chile. Personalmente amigos, pienso que la selección mexicana femenil, las chicas del tricolor, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y sin duda amigos, mi pronóstico es que México vence 3 goles a 1 a la selección de Chile. Y es que amigos, como ya se los mencioné, llegan con un paso perfecto hasta este partido y el día de hoy amigos, buscarán sacar el triunfo para ganar la medalla de oro, darle una alegría más ganando la medalla de oro para México. ¿Cuál es tu pronóstico? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Como ya se los dije, mi pronóstico es que las chicas de la selección mexicana femenil vencen 3 a 1 a Chile. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Chile femenil, correspondiente a la gran final de los Panamericanos 2023, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro, también lo podrán ver por el canal de Panamá Sports y dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 3 de la tarde, hora de California.